Sigue bailando que nadie ve, súbeme la pita Perdiéndote lao, perdiéndote lao Ya brotó la tete, tete, tete Perdiéndote lao, perdiéndote lao Ya brotó la tete, 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 tete Rompela, tienes cara de enferma Llegas a la disco, va a bajar Bájate, ganar pa' llevártelo una pa' arriba Rompela, 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 rompela Acepto que soy un infumano, curri suelta Tiro pa' ganar el litro caro Ser su animal feroz y nos matamos Rompela, 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 rompela